muy buena gente cómo están estamos nuevamente con la rural lo que vamos a hacer esta vez va a ser sacar el servo de freno y hacer la modificación el servo de freno cumple la siguiente función no la entiendo muy bien pero sé que trabaja para que el pedal te quede más blando según él es trabaja mediante vacío yo tengo el problema que adentro la tiene un diafragma es ideafragma está pinchado y es lo mismo que no estuviera entonces yo de que la compré no me anduvo así que ahora antes que arreglarla y que quede toda esa tarasca ahí la voy a agarrar y la voy a quitar la voy a eliminar a mí no me agrada como queda y la verdad es mínima la diferencia del pedal duro y nada voy llegando como tres vídeos a subir cuando vean este ya se van a hacer subido los anteriores y van a decir hijo de p*** lo podría haber subido antes pero no obviamente bien para sacar el servo de freno se necesita una llave 13 dos llaves 13 en mi caso tengo una común y una con clique y se aflojan cuatro tornillos que hay acá atrás el tema de la como se llama el líquido de freno no lo voy a retirar en esta ocasión y voy a después lo tengo que sacar el depósito para ahora cuando vaya a pintar así que nada para sacar el servo del lado adentro o sea para que esto quede suelto el servo del otro lado tiene una patita con un círculo que encastra en lo que sería el pedal de freno cuando hombre y suelen tener seguritos mariposa un seguro mariposa es fácil de sacar normalmente es un pasador y una de las patitas está doblada lo que uno tiene que hacer es enderezar las patitas con una pinza del otro lado tira y sale en el caso de este en el del uno me parece que tiene una arandela que es a presión que la tenés que sacar con medio una vuelta destornillado así que puede variar esto puede ser no lo muestro como lo saqué porque puede ser diferente en el caso de cada uno bueno ahí ya estaría suelto esto así que esto podría salir los caños de freno te limitan mucho pero si ustedes quieran hacer esto sin sacar los caños de freno las líneas de freno mejor dicho los caños de freno se van a tener que armar de paciencia así y también vamos a sacar esta parte la vamos a sacar esta pieza porque esto también se elimina para que no quede bueno una vez que la la chapa ya está afuera lo que se puede ver es que como en el caso del 28 que yo le puse caja lancia esto lo tenía directamente ya el servo lo puedes colocar acá si vos querés y sacar el el cable de embrague por acá pero estéticamente para mí no está bueno así que lo que yo voy a hacer va a ser con esta misma chapa que yo saqué le voy a tomar el modelo y voy a hacer un molde para armar una chapa que se agarre con estos cuatro mismos tornillos y que se pueda agarrar el servo de este lado de esa manera estéticamente quedaría mejor si no se puede poner sin nada pero estoy viendo que tampoco quedaría tan mal ojo la pensaré no se mientras la voy pensando voy a sacar el bombín de freno lo voy a sacar y lo voy a poner allá lo voy a presentar a ver como queda si me agrada lo dejo si no dale la chapa ojo tan mal no queda estoy viéndolo cada vez con más ganas de no hacer la otra parte pero me pasó lo que no me tenía que pasar se ve ahí se cortó la línea de freno esta porque yo cuando estuve cortando el cajón de la batería se me se me le pasé enganchado con la moradora problemita nuevo y al fin terminé desertando muy difícil hacerlo de la forma y al fin y al cabo donde va el cable el embrague lo teñiga las tuercas del otro lado así que tranquilamente podés sacar el servo sin tener que poner ninguna chapa ni generar nada es llegar y poner únicamente sacando el servo lo único que hay que modificar por lo que vi es el cañito que empujaría la huma por dentro que va conectado al pedal ese que previamente dije que se sacaba con una mariposa bueno como última medida lo único que faltaría copiar sería este aparatito que es lo mismo que la del servo si ven es igual este es el que tiene el 28 es el que le puse la caja al ansia hay que copiar de la misma largo supongo también ni a medida así que lo voy a copiar bueno una vez que esté todo ahí bien alineado le vamos a dar un punto acá y después una vez que termina de hacer bien ese punto lo giro le doy un punto del otro lado y a los costados también así quedan firme acá quedó bien soldado acá también acá no soldó y acá no soldó ahora sí quedó bien soldado en todas las puntas y lo voy a agarrar con la mola lo voy a cortar acá y ahí quedó un injerto medio raro pero haría que ver si la función no cumple bueno ahí redondí un poco más la punta así queda más emprolijada la probé y calza joya sin ningún problema así que lo que voy a hacer ahora va a ser volver a poner la pedalera para poder presentar el servo pasar los tornillos de este lado agarrar el servo del otro lado pasar el esta huevada de cañito y hacer la prueba de cómo quedaría bueno una vez que la pedalera está puesta vamos a pasar los tornillos para que agarren el servo del otro lado pero lo voy a hacer del otro lado bueno con los tornillos ya pasado igual están sueltos para presentar más que nada vamos a centrar los tornillos en el servo ahí quedaría puesto el servo de este lado y ahora vamos a ir del otro lado a poner el fierrito que construí a ver cómo quedaría bueno acá estaría el fierrito lo vamos a colocar tiene que entrar adentro de la bomba que tiene un guardapolvo para que no le entre nubre posiblemente ahí no corre ningún riesgo de salirse el fierrito lo que si perdí me parece que tiene el seguro mariposa que ha llegado que no lo tengo el guarda está por ahí ese me ha puesto no está la arandela iba ahí también a ver si encuentro el seguro bueno ahí encontré la arandela que va y también encontré el seguro que es como yo decía entra por un lado sale por el otro bueno ahí ya quedaría con el seguro ahora sí estaba viendo que la pedalera voy a tener que cambiar el buje que va acá adentro porque tiene juego bastante juego diría yo y bueno nada el tema del embrague del cable del embrague ahí están las tuercas para volver a poner el cable sin modificación alguna la tuerquita donde se agarra y el invento quedaría bien yo diría un poquito de juego me quedó me quedó más grande el agujero que hice las medidas las voy a dar ahora y bueno nada la modificación quedó bien tanto de este lado como de este lado además la eliminación del servo te sirve para hacer la reforma a caja lancia porque el servo te molesta las varillas para meter los cambios si vos eliminas el servo de esta manera las varillas no hay ningún problema en que estén así que también lo recomiendo mucho si vas a poner caja lancia tanto en el 128 este como en la berlina como en el europa como en el super europa la reforma va perfecto y también se puede aplicar a 147 esta misma reforma así que nada ahora voy a sacar las piezas y voy a dar las medidas esta pieza de largo tiene 11 centímetros aproximadamente puede quedar un poco más largo hasta 11 15 o 115 como quieran hablar ustedes en milímetros sería 115 después esta piecita que yo había hecho acá tiene casi 2 centímetros por por 2 centímetros ustedes una pieza de 2 x 2 cuadrada y se después se la redondea las puntas y el agujero del centro es de re mal tomado porque no se hace así es de 11 12 tendría que tomar el eje con el calibre pero el calibre dígita se me rompió así que no lo voy a tomar creo que es de una mecha de 12 van pasando primero una mecha más chica si no se le complica tanto pasa la mecha 12 y quedaría se suelda y se hace la pieza se la redondea las puntas y bueno se instala y hasta acá llegó el vídeo por hoy si te gustó el vídeo te invito a darle un me gusta y si es la primera vez que uno de nuestro vídeo te invito a suscribirte a mi canal estamos metiendo mucho contenido últimamente muy bueno porque estábamos sin contenido anteriormente quería decir que cualquier consulta que tenga para hacernos nos pueden escribir tanto a Juan como a mi en nuestro instagram personales y quería mandar un saludo a los chicos del grupo whatsapp que siempre le ponen la mejor también dejo el link en la descripción para cualquiera que se quiera unir los chicos van a responder preguntas si es que incluso nosotros no estamos presentes en ese momento y también le quiero mandar un saludo a las páginas de nada mía que son Leandro, Franco y Ezequiel como siempre muchas gracias por el apoyo así que gente nos estamos viendo y será hasta la próxima ¡Gracias!